Bueno, hoy se comienza el vlog de hoy, no he dormido nada, he estado haciendo trabajos, acabo de tener una exposición y, oh, Dios mío, pues bueno, ya son las 8 de la mañana, ya, Isabel se está despertando y pues ya me voy a ir a bañar. Bueno, y no mostramos, pero Isabel ya se comió su arepa, se comió un bananito y huevito revuelto. Y hoy mi lindo esposo me está consiguiendo con un desayuno. Vamos, ¿qué es esto? ¿Hizo sándwich? ¡Uy! Hizo sándwich con huevito, con tocino. Mientras el vlog se siente arriba, yo vine a gozarle a la nena, la metí en la cuna, ahorita el hijo se duerme. Bueno, como no te ha dicho, quiero comentarles, yo les mente de la madre a hablar si tiene el video pasado. ¿Sí fue en el video pasado? Ah, no. Nunca se tuvió ese video. Nunca se tuvió ese video porque quedó como súper aburrido. Y yo dije, no, que cosas fan horrorosas, los odie, Dios mío. Voten eso. Pero el error fue mío porque no los curé. De hecho, yo no sabía que había que curarlos, sino que una amiga, Valentina, la mamá de Macu, me dijo como, oye, mira, Stephanie, ¿segura que lo curaste? Y yo, ¿qué es curar? Y pues ahí aprendí que se tienen que curar los artenes. Entonces, no juzguen las cosas antes de pensarlas bien. ¿Por qué? Yo los juzgué horrible. Y ahora amo mis artenes. O sea, son divinos. Si me ven mirando raras, ¿por qué si me estoy mirando las cejas? De que ya me las tengo que depilar. Y pues bueno, sigan viendo un vlog. Bueno, me voy a decir que estoy curando los artenes. Este fue el que se me volvió nada, el chiquitín. Y pues lo estoy curando así, después de haberlo volvido nada. Pero pues, ¿quién quita de qué sirva? Este ya está casi terminando y este lo estoy apenas comenzando a curar. El curado lo estoy haciendo con aceite. Pues busca en internet y dice que es como cubrirlo con una servilleta todo de aceite. Y ponerlo hasta que merme todo el aceite, digamos, hasta que quede como este. Hasta que se lo, hasta que se reduzca todo. Este ya va a estar listo. Entonces les voy a mostrar paso a paso por si no saben cómo curar los artenes para que aprendan. Bueno, y tengo esto guardado de aceititas. Y nos lo vamos a comer justo ahorita que está el mes de Isabela. Bueno, y ese ya está mermando. Ese ya terminó. Y la dejamos con mucho cuidado ahí a que enfríe. Como los artenes, estos normalmente se han hecho como de hierro, aluminio, bueno, como de un metal. Al calentarse se puede deformar. Entonces, para que no se nos dañe como la base de nuestros artenes, vamos a esperar a que se enfríen. Ahí como quietitos. Bueno, pues ya estoy lista para salir. Voy a salir a mi recargo. Tengo estas tapabocas que compramos. Que tienen cuatro capas. O sea, cuatro filtros. Me llevo las gafas porque, pues, sin ellas no puedo ver bien. Y pues, para que me protejan los ojos. Me llevo un bolso chiquitito para llevar como solo el dinero y el teléfono por una emergencia. Y yo voy a volver para el mercado. Bueno, bebés y bien a familia. Bueno, es decir, una señora con su bebé en la calle, pues, me estaba pidiendo, por favor, que le dieran algo de comer. Y pues, no sé, yo considero que si una mujer se arriesgó la vida suya y la de su hijo, es porque de verdad necesitan que comer. Entonces voy a donar un mercadito chiquito, que, pues, es lo que puedo. Y, pues, no es algo grande, pero es una librita de arroz, huevitos, papitas, ollita, tomate y nos van a... Es lo que puedo donar y, sinceramente, lo hago de corazón. Bueno, y así quedé con la arena kinética que le compramos a Isa. Esta arena kinética es de la marca de Mamá de Viola. Es una mamá emprendedora que conozco desde hace mucho tiempo. Y sacó esta serie de arenas kinéticas y están súper chéveres. Y miren que se recogen re fáciles. Ya la he recogido del piso y ahora las estoy recogiendo de acá. Estoy como compactándolas porque es lo genial. Miren, o sea, se compactan. Entonces tú la puedes recoger más fácil, como si fuese un puñado y así. Yo las voy a meter acá. Mientras las recojo bien, aquí se me cayó un poquito en el piso y simplemente como que lo junto y listo. Ya. Está muy fácil. Están chéveres de limpiar, no son tóxicas y son aptas para los bebés. Son comestibles y todo. Yo voy a empujar bien la arena. Este es solo medio paquete. Ella te vende a ti la libre, es decir, como medio kilo de arena kinética. Y vende también el kit de varias arenas. Y también nos mandó este kit de cuatro plastilinas de colores. Este es azul, rojita, verde y amarilla. Están geniales. Voy a recoger como eso. Voy a recoger esto y voy a meter a lavar ropa. Bueno, bebés, yo voy a hacer alitas barbecue. Entonces les voy a mostrar. Yo lo primero que hago es picar las alitas como en los tres trozos que vienen. Como en este, en el contra y en la bolita, que es como un muslito chiquito. Y luego yo le eché agua en polvo, sal, pimienta, jengibre, paprika y esto que se llama albahaca. Y este fue el resultado del almuerzo. Las alitas las apané con la mezcla que les mostré. Y las de Lu las sumergí en esta salsa de barbecue con un chorrito de jugo de naranja y un poquito de pimienta. Bueno, y mientras yo termino de arriba cocinar y ordenar las cosas. Y Isabela se va a quedar acá con Lucho, que se ha hecho en un video, jugando con su caja de juguetes. Y Isabela ama su caja de juguetes y creo que es como súper chévere haberlos puesto en una caja porque le da como mucha curiosidad y juega bastante con ellos. Entonces, vamos. Acá pueden ver que Isabela dejó todos los crayones tirados en el piso. Dulcenita, es arepita con queso crema. Ya te traigo las verduritas. ¡Lenta! Bueno, y antes de que se extinga la cena y darle a la segunda ya todas, todas las verduritas que le serví, ya se ha comido dos huevitos y solo le queda como la arepa. Pero eso se ha comido solo el queso, no quiere comer como tal la arepa. Listo. ¿Estoy se poniendo ya? Ya, listo, ya se va. Bueno, este es el primer ejercicio. Bueno, y aquí estoy. Isabela ya está que se duerme, está con Lucho. Yo le dormí un poquito y ahora Luis se encarga de terminarle de dormir, hacerse hacer los trabajos. Me toca leer una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos y estoy como... Pero pues, bueno. Voy a ponerme como rápido para ver si lo saco temprano. ¡Sé, Shawn! ¡Sé... Estoy aquí haciendo un cursito Que les conté de nutrición Y pues me gustaría contarles más sobre el curso Del cual estoy tomando Es un curso de nutrición infantil Que es como un convenio con la universidad de Stanford Yo lo estoy tomando sin certificado Lo puedes tomar con certificado Y quedas con un titulote Como de que hiciste el curso con esa universidad Yo lamentablemente no tengo el dinero Para tomarlo como Con certificado, entonces lo estoy tomando sin certificado De igual manera es como súper bien Este curso lo toma uno con El intermediario Coursera Que está buenísimo, la verdad, a mí me encanta Es completamente gratuito Si lo tomas sin certificado Y hay muchísimos más cursos De hecho abajo en la caída de descripción Les voy a dejar unos links Para 24 cursos Totalmente gratis Con universidades muy importantes Como el IMT En la universidad de Stanford De hecho creo que hay uno con Harvard Entonces para que vayan y aprovechen muchísimo su tiempo Yo estoy estudiando nutrición con Stanford Con la universidad de Stanford Igual Esto es para los que quieren hacerlo Si no quieren hacerlo Créanme que es completamente normal Yo en toda la cuarentena no había hecho nada Hasta ahorita me puse como a hacer cursos Si no los has hecho No importa Si no quieres hacerlos Mucho menos Yo estuve viendo que mucha gente decía como Si tú no haces 20 mil cosas No te lees 30 mil libros en esta cuarentena No fue falta de tiempo Fue falta de dedicación O sea, por Dios Estamos encerrados Por obligación Mucha gente está estresada Angustiada Yo creo que lo que menos Quieren las personas Es tener como un peso más Me tengo que leer libros Para complacer a la gente O sea Pero pues sí Voy a tomar como La lección de De ahorita Y ahorita les muestro Bueno Y pues así es como está Digamos Esto se ha dividido en 5 semanas El curso se ha diseñado Para hacerlo en 5 semanas Y trae 3 lecciones principales Que es Y pues esta que es como tal Como La lección que se llama I home cooking matters En la primera semana Hemos visto varios videos Como lecturas Todavía me quedan como 48 minutos de videos Y 10 minutos de lecturas Y tengo que contestar 3 cuestionarios Hoy ya me he visto 4 videos Entonces pues ya terminé Mi lección Del día de hoy Bueno bebé Y es la 1 de la mañana He sido hablando pasito Porque pues ya Todos están durmiendo Ya terminé por fin Mi trabajo Mi lectura Mi sentencia Está buenísima Los que quieran saber No sé si les interesa No me han preguntado Pero pues les voy a contar Se trata Sobre una sentencia De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Que habla sobre Un caso reconocido De algo que sucedió Durante La dictadura civil Armada en Argentina De más o menos Cuando el presidente Era Videla Y habla como muy a fondo Sobre todas las problemáticas Que se trataron Habla más o menos Como de lo que se trata El movimiento Las abuelas De la Plaza de Mayo Yo creo que los que son De Argentina Deben como conocer más Y como entender más De lo que estoy hablando Pero es un tema Muy chévere Que pues es de los temas Que a mí me gustan mucho Ahorita pues voy a arreglar El mercado Que traje Súper rápido Y me voy a dejar a abrir Porque tengo sueño Y voy a aprovechar Que sí puedo dormir Bueno, ya terminé De organizar la nevera La nevera está organizada Pero mi escritorio Está hecho un desastre Ahorita se los muestro Prometo mañana ordenarlo Y mostrarles Cómo lo ordené Así está mi escritorio Con libros Papeles Papelitos Vasos Guías Regadas Rojas Sabela Todo horrible Lo siento Pero ha sido Una semana estresante Bueno, ya en edición Despide este video Espero que les haya gustado mucho Sé que es un video muy corto Que es un video como muy Pero pues pequeño Y delicioso Creo Que en estos días Voy a dejar de grabar Tantos vlogs Y voy a ponerme A actualizar videos Que tengo pendientes Y déjenme en la cajita De los comentarios Que tipo de video Les gustaría Entonces Espero que les haya gustado Mucho este video Les mandamos enorme Bye 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 Gracias.